hola viajeros nos encontramos en el mirador de la piedra del peñor como pueden apreciar este increíble campo desde la zona de aquí se puede ver todo el panorama esta es la base de la zona superior a zona b en donde podemos apreciar cada uno de los detalles está en construcción sí pero cada vez está más bonito para recibir a nuestra querida gente que viene a conocer esto de aquí la piedra del peñor pueden apreciar cada uno de todos los escalones increíble la vista vamos a seguir caminando ya que hasta aquí pueden llegar los carros los buses los autobuses las minivanes en donde usted podrá parquearlo con tranquilidad para posteriormente dar un paseo a pie de esta zona y si se anima a subir los casi 700 escalones que podemos ver aquí y llegar incluso a la superficie donde estamos viendo de la piedra del peñor considerado uno de los lugares más bonitos del mundo donde tiene el la mejor vista a nivel mundial como mirador la piedra del peñor característicamente aquí en guatapé muy bien seguimos avanzando suscribas a nuestro canal de youtube sin límite de viajes no deje de comentarnos si es que ya ha estado por aquí en colombia guatapé recuérdenlo muy bien dentro de un poco también vamos a llegar a la población de guatapé pero queríamos mostrarle este increíble paisaje que vamos a ver así en el lado izquierdo nos vamos acercando para que ustedes vean la magnitud de lo que podemos ver acerca de el migrator muy buena vista realmente ayuda bastante el sol el clima es cálido estamos ya a mediados y finales ya de octubre y aquí el clima oscila entre los 22 y los 25 grados alrededor de las 10 y 11 de la mañana también vemos por aquí el sendero peatonal asimilado derecho en donde vamos a poder ir descendiendo porque también para llegar aquí en la base son 600 escalones aproximadamente vamos a acercarnos para ver esta otra magnífica zona ya está reconstruida vamos a ver cada uno de los detalles increíble guau mírenlo ustedes mismos viajeros es algo fantástico no se suele ver así más es algo increíble aquí en guatapé colombia aproximadamente a dos horas de medellín yendo hacia el norte para llegar aquí idealmente se puede tomar desde la estación de la terminal norte y aquí vemos a cintia que nos está saludando hola saludo para nuestros amigos del canal de youtube sin límite de viajes vamos a ver acá esta otra fantástica vista de guau qué increíble increíble este hotel de aquí el color blanco el cielo despejado esta hora del día hay varios hoteles alrededor de la piedra del peñón muchos lugares muy característicos y bonitos en donde usted se puede hospedar si gusta por aquí y disfrutar de este mágico panorama también llegan buses desde la ciudad como les habíamos comentado y pueden deleitarse con este mágico lugar nos vemos pronto viajeros en el próximo viaje no sin antes mandar un gran saludo a nuestro amigo el doctor luis morales un gran saludo de parte de cintia y aldo en nuestro canal de youtube sin límite de viajes hasta la próxima